Una de las frases que más han marcado mi vida es, sin lugar a dudas, la aceptación libera. A ver, la pongo a tu disposición esta frase. Pon en tu mente esa situación que te está quitando energía, que te está mortificando tanto el día de hoy. Y ahora agrega, a ver, ¿hay algo que pueda hacer en esa situación? ¿Algo puedo interferir o inferir yo de alguna manera para poder cambiar esa situación? ¿Algo puedo hacer o alguien puede hacer algo? Si la respuesta es no, solo el tiempo lo dirá. Desafortunadamente no está en mis manos. Pues quisiera, pero no tengo la manera. No, no hay nadie que pueda interferir para que esto se arregle. Solamente mi Dios. Bueno, ahí es donde se aplica la frase, la aceptación libera y la fe fortalece. El día de hoy te saludo nuevamente deseando que estés conmigo durante toda la próxima hora porque te aseguro que el tema te va a ayudar a poder sobrellevar esa pena que puedes estar cargando desde hace ya buen tiempo. Y no has tomado una de las decisiones más grandes e importantes en tu vida que es, mira, mejor lo acepto porque entre más me resisto, más persiste la bronca y más persiste la mala energía, la mala vibra. No estoy diciendo con esto que caigas en una estapa de mediocridad. Reitero, ¿puedo hacer algo? ¿Alguien puede interferir? ¿Hay algo que esté en mis manos para poder cambiar a esta situación que me provoca dolor? No, la aceptación libera. Y te digo que esta frase la he aplicado en varios momentos de mi vida, así momentos críticos en los cuales no me queda de otra más que decir, sucedió, no puedo modificarlo, no está en mis manos, ya hice lo que tenía que hacer. La aceptación libera. Entre más pronto llegues a esta conclusión, te aseguro que tu vida va a cambiar. Quédate conmigo en el placer de vivir porque te doy mi palabra que todos los que hacemos posible este programa, para que llegue a tus oídos, lo hacemos con tanto cariño, con tanto amor, con tanta ilusión, deseando que cada tema que tratamos aquí cambie tu manera de ver la vida y vivamos el verdadero placer de vivir. Por favor, quédate con nosotros. Un programa diferente el del día de hoy. Por favor, escucha a mi invitada, Gloria Arroyave, llegó aquí a cabina y viene pero filosa para hablar de esto, de la aceptación libera. La aceptación para dejar de sufrir. Ese es el tema del día de hoy. ¿Te quedas conmigo? ¿Quieres ponerte en contacto? Ya sabes el WhatsApp del programa, que espero que ya lo tengas grabado. Más 52 1-8198-610-170 de cualquier lugar del mundo. Comunícate conmigo. Di que quieres participar y con gusto nos comunicamos contigo. Soy César Lozano. Esto es Por el Placer de Vivir. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Mensajes positivos, frases matonas y mucho más en Twitter, arroba DR César Lozano. El tema del día de hoy, la aceptación para dejar de sufrir. Por favor, si tienes algún comentario, quieres opinar en relación con el tema de la aceptación, por favor, hazlo a través del más 52 1-8198-610-170. La pregunta que más se repite en el WhatsApp, la duda, el dolor más grande que me comparten es precisamente con este tema. ¿Acepto o no acepto que sufrí la infidelidad o que no le tengo confianza a mi esposa o a mi esposo? A ver, voy a decir cuándo terminar una relación, ¿eh? Yo sé que se oye muy fuerte esto, porque depende de cada quien, de la autoestima de cada quien, de lo nivel de tolerancia de cada quien, es cuando hay que terminar una relación. Porque hay muchas relaciones que deberían haber terminado, pero ahí sigues. O por comodidad, por miedo, por codependencia, por tantas cosas que pueden existir en tu mente y en tu corazón. Y a lo mejor ni es amor, es porque tú creciste con tantas carencias, viste en tu mamá tanta abnegación o en tu papá tanta abnegación, que ya lo consideras como algo normal. Y por eso sigues con alguien que te maltrata. Ahí estás, y ahí seguirás. Porque no tomas decisiones en tu vida, o porque no quiero trabajar y no puedo valerme por mí mismo, por mí misma, necesitamos a los dos y, es más, no puedo estar solo, ya, punto. Pues cada quien hace con su vida lo que le dé su reverenda gana, punto. Pero si te sirve de algo la recomendación, es bueno decir, ahí te ves. Entonces, cuando hago una evaluación de mi situación actual y me doy cuenta que estoy peor contigo que sin ti. Y no estoy hablando del aspecto económico, estoy hablando del aspecto afectivo, económico, el aspecto de relaciones con los demás, el aspecto de mi autoestima. Estoy peor, mira, estoy de la patada, ¿eh? Evalúo mi situación actual. Lo primero, son más los motivos de tristeza que de alegría al estar contigo. Así o más claro. Número dos, cuando ya no hay respeto. O sea, ya no es solamente que gritas. No, no, ya hay faltas de respeto, constantes, continuas, persisten. Y cada día son más. Nos faltamos al respeto. Esto nunca me imaginé que lo iba a vivir contigo. Tres, cuando tú tienes un proyecto de vida muy diferente al mío. O sea, tu vida, como que yo no encajo en tus proyectos. Y luego para acabarla de fregar en tus proyectos a futuro, pues como que no vengo incluido. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Cuando ya se rompieron los acuerdos que tuvimos, desde valores, principios y cosas que íbamos a vivir en común. Y cuando ya siento que la verdad, mira, esto ya no es amor. Todo será, parecemos roomings, hombre. Ya parecemos todo, menos amor. Ya no hay ni proyectos en común, no hay sueños en común. Ya no siento que te amo. Punto. Se acabó. Así o más claro. Pero ahí estás. Ahí es cuando hay que decir adiós. Ya, ya no siento tanto cariño por ti como antes. Y Joel tardó tanto en tomar esa decisión con una señorita muy linda, muy guapa. Pero él no tomaba esa decisión en su vida. ¿Tardaste cuánto, Joel? Un año. Un año que lloraba por los rincones. Muy triste. Y decía, y cumplía tres de las que acabo de decir. No diga, doctor. Dame la nota del día porque ya, mira, es echarle limón a la herida. Sí, ¿verdad? No, ya no la quieres. No, ya no. Vámonos. Vámonos. Next. Doctor, ha probado el pan. No llega, hombre. No ha llegado la Next. Ha probado el pan de ajo. Sí, muy rico. ¿Qué tipo de pan ha probado? A ver, dígame. El pan de ajo. Pues así que te lo dan pan como bolillo. No, como, sí, como bolillo. Sí, sí, sí. Sabe. Parmesano. Parmesano. Multigrano. ¿Por qué? Bueno, es que ha probado el pan de cucaracho. Ay, por favor. Ya está ahora. Ya me había tardado con mi... Mira lo que tengo aquí en mi mesa, mira. Me trajeron un pañecito muy sabroso. No lo puedo comer cuando transmito, pero... ¿Pero por qué me haces esto, güey? Bueno, es que acaba de venir Sinte con este panecito. Qué rico. ¿No es de cucaracha? No, no es de cucaracha. No. Bueno, es que les traigo esta información. Unos investigadores acaban de realizar un pan que contiene 10% de harina hecha de cucarachas, langosta, que es originaria del norte de África, y el resto es de harina de trigo. ¿En qué consiste? Que este pan cuenta con mucha proteína, más que el que nosotros consumimos tradicionalmente. A ver, pero a la langosta le llaman la cucaracha del mar. ¿A eso te refieres o es cucaracha, cucaracha? Cucarachas, langosta. Así se les menciona a estos insectos. No es la langosta. No, no, no. No es la langosta. Es cucaracha. Bueno, la hacen como harina. La mezclan con harina de trigo también. Pero el caso aquí es que el pan, el que nosotros ingerimos normalmente, la rebanada está con 9.7 gramos de proteína. Y este, que es el pan de cucaracha, contiene 22.6 gramos de proteína. Los investigadores dicen que no sabe a cucaracha. O sea, que no sabe, que no sabe mal. No lo he probado. No, por eso dicen los investigadores que no sabe a cucaracha. Ya la probaron. No, no, no. O sea, que no sabe feo, que sabe rico el pan. Ah, muy bien. Pues sí, pues ya, cuando le agregas mucha... Hay mucho mugrero que nos tragamos en el mercado. Pero hay mucho mugrero que nos tragamos que no sabe al mugrero. Pues ya con lo que le agregas... Diferentes ingredientes. Pero les voy a compartir la información. Se ve bien el pan. Sí, cómase usted, Ángel. Aquí está. Ahorita esto es en Brasil. Nada. Bueno, creo. Creo. Si vieras la cantidad de tacos de perro que hemos comido. Mira, de veras, no quiero hacer ese programa, pero hay un experto que quiere venir a compartirte la posibilidad de que hayas comido mucho perro en tu vida. Y burro y caballo. Caballo. Y mucho perro, burro y caballo. Ah, matan a los animalitos. Bueno, no me refiero a los caballitos. No, digo, también son animales que no son para... Bueno, aquí en México o en América no es para el consumo humano. Pero bueno. Una pausa. Gracias por tu nota. Arroba Joel Garza-Balo. A los que están comiendo algo ahorita, pues ahí está la nota de Joel, ¿eh? Disfrute. Buen provecho. Ahorita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En esta vida, hashtag todo pasa. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Dentro de los múltiples beneficios que tiene la palabra aceptación en mi vida, te puedo decir que me hace más flexible ante la situación que no puedo cambiar. La flexibilidad. Alguien adaptable es alguien feliz. Alguien que se adapta más a las circunstancias que no puede cambiar es más feliz. A eso se le llama también flexibilidad, no nada más aceptación. Porque mientras no seas flexible, no aceptas. Tú sabes que la aceptación es algo gradual. No, no se puede decir que desde que escuchaste este programa ya, ya, ya. No, no. Es algo gradual porque la mente está acostumbrada a ser terca. No sé qué palabra decir, ¿eh? Pero es como que es muy terca. Ya estás acostumbrado tú a buscar soluciones, a ser tan perfeccionista, a que todo debe salir como tú dices. Entonces, bueno, ya está tu mente, ya está tu mente preparada, predispuesta a eso. O sea, perro viejo batalla para aprender maroma nueva. Sí aprendemos maroma nueva. Que quede claro, ¿eh? Porque yo no estoy de acuerdo con la frase de que perro viejo no aprende maroma nueva. Sí, sí aprende. Y uno aprende maroma nueva. Ya a cierta edad también aprendes maromas nuevas. Por favor, acepta que esto es gradual. Va a haber días en los que estás fuerte diciendo ya, ya lo acepté, ya estoy fuerte. Y de repente te vas a caer. No quiere decir esto que no puedes. Sí puedes. Pero tienes que reeducar, reencuadrar tus pensamientos, tu mente. Hacer nuevas estrategias para quitar esos hábitos tan nefastos que estás descargando de tanto tiempo como todo debe de salir así. Las cosas no pueden salirse de mi control. Bueno, alguna solución tiene que haber. Y si no hay. Y si solo el tiempo lo va a decir. Ahí estás sufriendo. Y además cuando aceptas te lleva a un camino de aprendizaje. Mira, te lo digo desde el momento en que sufrí la pérdida de un ser muy querido. Mi madre, mi padre. Son situaciones que de veas no se pueden modificar. Y cuando ya llegas a aceptar que esto tiene que ocurrir, que es parte de un proceso. De que desafortunadamente, cuando la muerte es repentina, como en el caso de mi madre, pues andando tan contenta, con tantos planes, proyectos, y de repente la noche a la mañana ya no está. Eso me liberó mucho el saber aceptarlo. El aceptar que la gente es como es, hombre. Hay gente que no va a cambiar. Ahí sí hay gente que en actitudes no cambia. Ellos sí aceptan la frase de no me quieras cambiar. ¿Por qué? Porque así soy. Tienes dos caminos. O lo aceptas, o ahí te ves. Punto. Porque ya me estás afectando. Ya. Basta. De lejecitos. Viva la paz. Viva la armonía en mi vida. Y aceptación libera. Andrea, preciosa, ¿me estás escuchando? Sí. A ver, ¿qué piensas de lo que acabo de decir de la aceptación? Pues que está muy bien lo que usted dice, nada más que a veces cuesta muchísimo. Ah, claro. Pues si no es una enchilada, reina, que te las prepara rápido. Bueno, no sé hacer enchiladas. A ver, dime una cosa. ¿Querías preguntarme algo? Aquí dicen el WhatsApp que me enviaste hace ratito. Sí. Lo que pasa es que, bueno, no, yo creo que no va con el tema. No importa, échalo, pues para eso estamos. Lo que pasa es que yo estoy pasando por un problema muy fuerte con mi marido. Estoy pasando una segunda infidelidad. Y la verdad, yo estoy bien desesperada. Ya tengo un año que pasó eso. Él regresó a la casa. Y la verdad, este, no sé si creerle, no sé qué hacer. Este, he estado yendo a un psiquiatra, a un hospital psiquiátrico. Pero, este, ahorita me dejé de medicar y, este, como que siento que estoy recayendo otra vez y me aferro a que siento que él sigue con esa persona y él me comprueba de muchas maneras que no es así. Y, entonces, yo, la verdad, este, no sé con quién acudir. No sé si usted me pueda recomendar con alguien. No sé, estoy bien desesperada. Claro que te puedo recomendar con alguien. A ver, pero antes, estás desesperada, lo perdonaste dos veces. Sí. ¿Sigues dudando de su veracidad? ¿Sigues dudando de que él te sea fiel? Sí. ¿Tienes motivos para estar dudando? Este, pues no, pero con tantas mentiras que me dijo. Claro, pues ya, ya, ya como quedaste ciscada, pues, ¿hace cuánto descubriste la segunda infidelidad, hace un año? Hace un año, el, en, en abril del 17 de 2017. ¿Él lo aceptó? Sí. ¿Él está, has dotado disposición para cambiar? Sí, muchísima. ¿Ofreció disculpas? Pues sí. ¿Has visto que él ha, ha cambiado sus hábitos para estar más contigo, para, para demostrarte que puedes confiar en él? ¿Lo has visto, su esfuerzo? Sí. De hecho, hasta se quedó sin trabajo y ha estado bastante metido aquí en la casa. Ah, espérame, pero, ¿y quién mantiene ahí? ¿Quién mantiene? Este, pues, con lo que le dieron de que lo corrieron y, pues, dio trabajo. Y él también está buscando trabajo, Andrea, supongo, ¿verdad? Sí, de hecho, ya entró, ajá, ya tiene una semana que entró a trabajar. Bendito sea Dios, oye, Snoddy. A ver, bueno, es normal que estés viviendo ese duelo. No fue una vez, fueron dos, preciosa. Es normal que estés viviendo esa incertidumbre, esa inseguridad. Él tiene que entender que estás viviendo un proceso de recuperación, para empezar. Él no es de la noche a la mañana. No fue una vez. Lo amas muchísimo. Sientes que él también te ama porque has visto un cambio tremendo. No estás notando signos para seguir dudando. Entonces, porque yo te pregunté, ¿tienes dudas? Pues, no, pero él se sale y yo siento aquí, o sea, que siento una seguridad en mí como si él de verdad estuviera con otra persona en ese momento. Y me hace videollamadas y no es verdad. O sea, no hay nadie. No sé por qué siento esta angustia, esta ansiedad. Claro, la razón es porque lo viviste, porque lo sufriste, porque se rompió la confianza. Acuérdate, la confianza se tiene o no se tiene. No es de que tengo tantita confianza. No, se tiene o no. Y recuperar la confianza lleva un proceso. Te quiero pedir un favor muy grande. Habla con él nuevamente y dile, si me ves así es porque estoy recuperando la confianza y viéndola a los ojos. Dile, ¿puedo volver a confiar en ti? Ya sé que lo hemos tratado varias veces, pero necesito recuperar ese regalo tan grande que yo te di y que no supiste cuidar, que se llama confianza. Díselo y checa su mirada. Por favor, háblame con la verdad. Si existe alguien, puede seguir tu vida y yo hago la mía y la verdad. Y ya que te diga, no, te juro, Andrea, te doy mi palabra y así. Bueno, muy bien. Yo vuelvo a enterarme de algo o vuelvo a detectar algo y aquí está la puerta muy ancha porque tú trabajas, mamita. Aquí está la puerta, te me vas y no vuelves nunca más aquí para que sepas lo que se llama recuperar la confianza. Aquí se trata de trabajar contigo y tu autoestima, mamita. Vales mucho, mereces mucho. Pero si vas a estar siempre dudando, ¿eso no es vida? Lo que pasa es que la primera vez duró como tres años con la primera y ahorita pues... Bendito sea Dios. Y ahorita pues... ¿Y con la segunda cuánto? La segunda como cuatro meses porque lo que pasa es que lo mandaron a trabajar a Chiapas y ella pues empezó a vivir con otra persona. Aquí te voy a dar el teléfono de un terapeuta que es especialista en eso, ¿eh? Es un cubano. No vayas a colgar, Joel te va a pasar el teléfono. Le vas a hacer un terapeuta cubano para que te puede consultar a distancia. Habla con él y te pido que tomes decisiones, mamita, ¿eh? Por favor. Y es lo que pues yo estoy dudosa. Yo no sé si hago bien en seguir con él o no. Toma, la única que lo puede decidir eres tú. Me quede claro. Pero habla con este terapeuta. Te va a ayudar muchísimo. Bueno, y es que yo oigo por radio, a veces por YouTube, oigo sus comentarios y sus... Todo lo que usted dice y la verdad, este... Ay, yo le tengo mucha fe a usted. Amiga, creo que te falta tomar decisión, ¿ok? Y la decisión es, ¿me quedo? ¿Sí? ¿Qué conlleva? Ajá. Lo dejo ir, ¿qué conlleva? Por favor, habla con ese terapeuta que te voy a recomendar, ¿ok? Bueno. Ánimo, Andrea, ánimo. Muchas gracias, doctor, y que Dios lo bendiga por todo lo que a usted le ayuda a la gente. Más bendiciones para ti, Andy. Ups, dos, tres. ¿Cuánto duró la infidelidad? ¿Cuántos meses? ¿Años? ¿Meses? Por eso, pues si no son... Ahorita vuelvo. El amor no se hizo para suplicar. Valórate y exige lo que mereces. Escuchas Por el Placer de Vivir con César Lozano. Sigue en sintonía de Por el Placer de Vivir. Dale like a nuestro Facebook. Doctor César Lozano. Hace un mes vino conmigo Gloria Arroyave y causó un revuelo, movió el avispero y otra vez nuevamente nos visitan por el placer de vivir aquí en la cabina. Experta en hipnosis clínica, en sanación, a través de la hipnosis clínica. Además, miembro de la Asociación de Médicos y Sanadores de Barcelona, colombiana, conferencista internacional y una mujer carismática y guapa. ¿Qué más digo de ti? Como César, ya me dio envidia de mí. Ah, qué bonito estuvo eso. Oye, la aceptación libera, la aceptación hace que no haya sufrimiento. Yo no sabía que la aceptología es una ciencia. Es una ciencia. A ver, dímelo rápido. Yo cuando aprendí el tema de la aceptación me cambió la vida porque me di cuenta que es una ciencia porque cumple los dos requisitos fundamentales para hacer ciencia. Una, que se pueda verificar. Y dos, que cuando se verifica al mismo resultado. ¿Por qué no resistimos a aceptar lo irremediable? O sea, ahí empieza el sufrimiento. No acepto que me hayan sido infiel. No acepto que mi hija me haya dicho que se vaya a otro lado a vivir. No acepto que... No acepto, no acepto. No acepto que perdí el empleo, no acepto que estoy... Y no acepto que estoy gordo, que estoy flaco, que estoy chaparro, que estoy prieto, que estoy muy blanco. No acepto. ¿Por qué no resistimos tanto a eso? Porque debido a todas las creencias que tenemos, a nosotros nos enseñaron fue a luchar. Entonces a ti te dijeron, César, siempre, luche. Luche por cambiar la vida. Luche por cambiar la realidad. Y en esa lucha, en lugar de decirnos, acepte, fluya, aprenda, estamos programados para sufrir. Parece que al ser humano le gustara sufrir. Entonces las personas, en lugar de buscar, aceptar y comprender la situación que está pasando, así no la puedan cambiar. Parece que todos tenemos conectada una información que dice, cambie lo que hay afuera, así se muera cambiándolo. Porque nos educaron así. Porque esa es la educación. Cuando nosotros nacemos, nacemos inocentes. ¿Qué le dirías a la gente entonces? ¿Tienes hijos? Sí. ¿Le dirías, mijito, acéptelo? ¿Le dirías así? Mamá, no puedo con las matemáticas. Mira, a mí me pasaba algo muy especial con mi hijo. Toda esta información yo ya la tenía hace mucho rato. Entonces ya mi hijo me decía, mamá, tengo un problema con un profesor. Y yo le decía, mándale rayos de luz y de amor. ¿Comprende? ¿Qué le pasa? ¿Eso es aceptación? Eso es aceptación. Entonces un día mi hijo me dice, mamá, ¿le puedo mandar un rayo de luz que lo trocute al profesor? Oye, pues muy lógica la... Entonces realmente es que nosotros queremos que nos dice, yo estoy aceptándote, pero no te quiero volver a ver. Yo sí estoy aceptando lo que hiciste. Realmente el tema de la aceptación es, me siento y pregunto, ¿yo puedo cambiar esta situación? No. Si la puedo cambiar, ¿para qué sufro? Y si no, ¿por qué sufro? Porque la llamada, César, a la evolución es, cambia tú. De hecho mi eslogan es, me transformo para vivir y liderar en armonía. Fluyo desde el amor. Cuando yo fluyo en amor, yo siempre estoy preguntándole a la vida, ¿qué tengo que aprender de acá? Nosotros nacemos inocentes. El medio, creemos que tenemos algo que enseñarle a los hijos. A nosotros no nos educan, nos traumatizan. Es el proceso de traumatización, no de educación. Porque nos entrenan para luchar, para cambiar lo que pasa afuera, no nos entrenan para ser felices. Nos entrenan para sufrir entonces. Estamos entrenados para sufrir. Bueno, qué cosa, a ver, ¿cómo acepto lo que no puedo cambiar? Dame alguna estrategia, a ver, ¿qué haces? Ya dijiste una, bueno, ¿puedo o no puedo cambiarlo? No, no puedo. Muy bien. Ok, no puedo cambiar, lo que me pasó no lo puedo cambiar. Muy bien, renunciar. Primero la renuncia dentro del medio donde estaban los religiosos, los monjes. Llevaban la gente a los monasterios. Y renunciaban a un montón de cosas, a la vida normal. Ya no necesitamos eso. Incluso la gente cuando tiene un síndrome de pánico o tiene una crisis depresiva, la llevan, la internan, es para que se aleje lo que le está generando la situación. Ahí está renunciando a algo. Es que conscientemente podamos decir, renuncio a querer cambiar a los demás. Renuncio a querer que las cosas sean como yo quiero. Renuncio a pensar que algo está mal con mis seres queridos. Renuncio a luchar contra las cosas que no comprendo. Renuncio a obligarte a que te quedes conmigo, que solo nos una el amor. Nosotros queremos que sea como queremos y nunca va a ser así. Eso nos genera sufrimiento. Entonces el poder de la renuncia es muy grande porque cuando yo empiezo a renunciar, limpio mi campo mental. De hecho, yo invito a hacer un ejercicio de 40 días de renuncias y tengo un programa de 40 días de renuncias que hasta lo hago gratuito. O sea, tengo mucha gente en las redes que conmigo todos los días trabajamos la renuncia. A ver, dime uno, renuncio que le sirva a nuestro público ahorita, a ver. Muy bien. Renuncio, perdón, a luchar contra la... Renuncio a luchar contra las oportunidades que la vida me da de aprender. Comprendo que todo lo que sucede tiene un propósito de amor. El propósito de amor es que yo aprenda algo. Entonces, yo renuncio a luchar contra lo que la vida me está ofreciendo para aprender. Por ejemplo, estoy en el tráfico y alguien pita. Me molesto porque pita. Perdemos la paz interior porque alguien llega y toca la bocina. Renuncio a sufrir por lo que está pasando afuera. Renuncio a cambiarlo de afuera. Todo el tiempo la renuncia es esa. Renuncio a querer que los demás sean como yo quiero. Los padres sufren mucho porque sus hijos no son como ellos quieren. Los padres sufren mucho porque el hijo no se comporta como él quiere. ¿Por qué? Porque yo tenía unas expectativas que mi hijo fuera de una manera determinada. Cuando no cumple mis expectativas, que son unas expectativas egoicas, en pos de que, hijito, yo te amo. Y como yo te amo, yo quiero que tú seas como yo quiero. Porque eso es lo que más te conviene. No sabemos qué vino a aprender. Renuncio a querer que mi pareja sea como yo digo que debe de ser. Así es. Mira, muchas parejas que se pudieron rescatar se terminan por cosas tan tontas como que él hacía cosas que a ella le parecían desagradables. No hubo comunicación. No hubo acuerdos. No sabemos construir acuerdos. Construimos acuerdos y no tenemos compromiso para respetarlos. Entonces hay desarmonía. Hay rupturas. Hay todo. Renuncio a cambiarte y te acepto como eres. Eso es amar. Y no egoísmo. Y no egoísmo. Ella es Gloria Arroyave, que está en el placer de vivir. Vive en Colombia. Y me alegra tanto que hayas venido a esta cabina a compartir tanta sabiduría, amiga. ¿Sabes qué es un placer? Además, porque la vida es un placer. Por el placer de vivir. Por el placer de vivir. ¿Dónde te encuentra el público? En todas las redes como Gloria Arroyave. Con V Arroyave, no con V. Grande. Grande. Con la V pequeña. Con la V pequeña, así dijo ella. Una pausa. No te vayas y renuncia. De veras, renuncia a la no aceptación. Acepta. Acepta lo que no puedes cambiar. Te vas a liberar. Ahorita volvemos. Creer que todo es posible es hacer lo posible por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Vamos con Alma Cendejas por el placer de comer sanamente. La diferencia de dietas. Ah, qué de dietas hay. Pero mira, escucha la recomendación de Alma Nutrióloga de primerísimo nivel que viene con todo a decirte esa gran diferencia que hay entre tantas dietas que te han recomendado y ten mucho cuidado. Alma, te saludo con gusto. Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente con Alma Cendejas. Hola, qué gusto saludarlos. Soy Alma Cendejas y me encanta estar con ustedes aquí en su sección Por el placer de comer sano. César, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. El otro día platicando veíamos por qué la gente europea es gente más delgada, aparentemente más sana que la gente americana. La verdad es que la dieta americana, a diferencia de la dieta europea, nuestra dieta es más refinada, con más colesterol, con más azúcares simples, se toman muchos refrescos embotellados. A diferencia de la dieta europea, ustedes si ven alguna película o algún documental europeo, ustedes se darán cuenta que la gente come mucha ensalada, come muchas cosas como salmón, pescado, que son cosas que ayudan muchísimo a la salud. A parte ellos toman vino y el vino viene siendo una bebida que es nutritiva, obviamente con medida, ¿verdad? Pero ellos en lugar de tomarse un refresco o un vaso de agua, agarran una copa de vino y eso es buenísimo porque ayuda muchísimo en la salud. La verdad es que aparte allá se utiliza mucho andar caminando, bicicleta, entonces es otro estilo de vida totalmente diferente al americano. Sí tenemos que hacer y aprenderles muchas cosas a la gente europea porque en verdad su estilo de vida es diferente y por eso los problemas de salud son diferentes a los de nosotros. La obesidad, los problemas de diabetes y los problemas de enfermedades cardiovasculares son menos frecuentes en los países europeos que en los países americanos. Sí tenemos que cuidar nuestra alimentación, entonces próximamente les voy a hablar de la dieta mediterránea para que usted pueda seguir algunos consejos que le va a ayudar muchísimo a su salud. Pero como quiera, si quieres alguna duda, puedes mandarme un mail a acendejas arroba cesarlozano punto com. Recuerda que tienes que cuidar tu alimentación, cuidar tu cuerpo, cuidar tu vida. Nos escuchamos en la próxima. Gracias Alma y les recuerdo a mis amigos de Chihuahua que voy a estar en el Teatro de los Héroes este 7 de noviembre. Ciudad Juárez, 8 de noviembre, Centro Cultural Paso del Norte. Piedras Negras, Coahuila, 13 de noviembre, Teatro de la Ciudad. El lado fácil de la gente, difícil e insoportable. Allá me escuchan en Piedras Negras, Coahuila, todos los días y agradezco mucho a Hexa Piedras Negras que me transmita por el placer de vivir diariamente. Saludos a toda la gente de Coahuila, nada más de Hexa 105.5 en Piedras Negras, también en Monclova 101.1. Ciudad Acuña 91.5. Gracias Torreón en Q91.1. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema, la bronca no es lo que te pasa. No, la bronca no es el problema que estás viviendo, sino es la no aceptación. Es el recordar que la gran diferencia es cómo reacciono a lo que me pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Por hoy concluimos Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo. ¡Gracias!